Seguimos avanzando junto a ustedes, cambiamos de tema ahora para hablar de lo que ocurre con las ayudas estatales que ya han comenzado a llegar a los bolsillos, particularmente a los bolsillos electrónicos de algunas familias, más de un millón, entiendo, son los beneficiados y beneficiadas por el bolsillo electrónico familiar. Queremos conversar de esta materia con el Ceremi de Desarrollo Social y Familia en el Bio Bio. Edson Díaz nos acompaña. Ceremi, ¿cómo estás? Hola, Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto siempre estar en nuestra casa. Sí, son ayudas necesarias, Ceremi, para enfrentar todo lo que ha significado el costo de vida. No solamente está el tema de la electricidad, sino que básicamente ha subido todo. Y ahí también vienen estos apoyos que de alguna manera, algunos dirán, bueno, es poquito, otros dirán es mucho, pero hay una intención también de poder apoyar a los más necesitados. Primero comentar que el bolsillo familiar electrónico es una política pública que nace el gobierno presidente de Gabriel Boric, particularmente el año 2023, para hacer frente al alza el costo de la vida. ¿Se acuerdan que el año pasado el tema era la inflación? Y estábamos ahí bien complicados con la inflación, casi un 13%, y ahí se crea esta herramienta que se evaluó, porque era bastante innovadora, era cargar transferencias directas monetarias a las cuentas RUT de la familia en una cuenta paralela, entonces eso tenía una evaluación. Y tuvo una muy buena evaluación porque tuvo una muy buena ejecución presupuestaria. A las familias de más escasos recursos, a las familias más vulnerables del país, le llegó este aporte, que es el bolsillo familiar electrónico, y se le cargó directamente en la cuenta RUT. Eso tuvo una muy buena evaluación incluso de organismos internacionales, por tanto, cuando había que pensar nuevamente en una herramienta para poder hacer frente a esta alza del costo de la vida, y particularmente los meses de invierno, entonces el presidente Boric propone al Parlamento nuevamente durante este invierno, la entrega en este caso y la extensión del bolsillo familiar electrónico se había extendido hasta abril, pero se había dejado de pagar por temas económicos principalmente de Hacienda, y hoy día se reactiva nuevamente, particularmente en los meses de invierno, julio, agosto y septiembre. El de julio se pagó una vez que ya se aprobó por el Parlamento, y se pagó el 20, el sábado 20, fue el primer pago, el segundo pago va a ser el primer día hábil del mes de agosto, que es el jueves, y posteriormente a eso el primer día hábil del mes de septiembre. Ya, el próximo jueves sí, a no se vaya a confundir, el próximo jueves es el 1 de agosto. El próximo jueves vamos a tener pago. Ahora, Seremi, este bolsillo familiar electrónico es un aporte de 13.500 pesos por carga familiar. Así es. ¿Verdad? Y lo que implica en el fondo es un descuento al momento de pagar nuestro pedido, cualquier compra que hagamos no solo en los supermercados, sino que entiendo también en pequeños negocios, en pymes, en el negocio de mi barrio, ¿verdad? Pero lo que implique compras de alimentos. Efectivamente, este bolsillo familiar electrónico, como fue pensado para alzar el costo de los alimentos, hoy día esa es la dinámica de pago. Entonces, hoy día tenemos este aporte familiar que es de 13.500 pesos por causante. Ya no hablamos como de carga familiar porque significa la carga ahí tenía una connotación como negativa. Pero es el mismo concepto. Un ejemplo causante del grupo familiar, una familia con tres causantes, tiene del orden de 40.500 pesos. Por tanto, la familia ahí puede determinar si lo activa de manera total, el 100%, en una compra o en su defecto, automáticamente se baja un 20% de la compra que está realizando. Voy a colocar un ejemplo práctico. Voy a comprar 10.000 pesos en un negocio del barrio para comprar pan, etc., yogur, lo que yo estime conveniente para mi grupo familiar. Y esa cuenta me salió 10.000 pesos. Si yo no activo el pago del 100%, voy a entonces pagar 8.000 realmente. Y el otro 2.000 se descuenta en este caso del bolsillo familiar electrónico y también podría, en su defecto, si yo no tengo ningún peso en la cuenta, automáticamente igual podría ocupar de este recurso, incluso sin saldo. Entonces voy a poder pagar incluso el 100%. Lo que quede en la cuenta. Ay, pero perdón, si de mí me gustó ese cambio también del nombre. Yo sé que el concepto de repente, el lenguaje es importante. Sí, porque también uno grafó, me hace la carga, la mamá, ¿cierto? Mejor causante. Qué triste que los hijos sean una carga cuando son, de verdad, parte del... Mejor causante, me gustó. Y ahí como, por el lado del comerciante, ¿cómo se le paga a ese comerciante? Igual como él cobra cuando cobra con su tarjeta de débito, no hay un pago especial. Es un pago similar porque finalmente el que paga es la cuenta root. Perfecto. Entonces no hay una diferencia en este caso para recibir el pago. Ahora seré mintiendo este año y a propósito del contexto en el que nos encontramos, ya estamos todos esperando cómo va a llegar la cuenta de la luz. Así es. Hay un alza, sabemos, el pago de la deuda, que va a subir por lo menos en un 20%, lo que estamos pagando actualmente en primera instancia, luego va a ir avanzando hasta el 2025, por lo menos en enero vamos a tener alzas. Preguntarles si es que se ha pensado en aquello, si es que se ha incluido también la posibilidad de que este mismo bolsillo familiar electrónico aporte al pago de la cuenta de la luz. Se incluye, esa es una de las variantes que permite hoy día no solamente el pago de la alimentación, sino que también el pago de consumo básico en este caso, particularmente del alza de la energía eléctrica. Así que por tanto también está incluido y eso ya se puede cancelar en cualquier caja vecina. ¿Y cómo va a operar ahí el mismo mecanismo, 20% o 100%? El mismo mecanismo de la alimentación, el mismo mecanismo para el pago de la energía eléctrica, puede ocupar el 100% en pago de luz o en su efecto el 20% de la cuenta total. ¿Y esto es complementario con las ayudas del Estado, con los subsidios del Estado para las cuentas de energía para el 40% más vulnerable? Efectivamente, absolutamente complementario. Así que se puede complementar, puedo ser beneficiario del descuento que en este caso se provoca la postulación y además de eso puedo cargarlo, ¿verdad? La diferencia la puedo pagar con el bolsillo familiar electrónico. O sea, podemos entonces perfectamente juntar nuestro subsidio eléctrico en caso de que usted se lo haya adjudicado y el bolsillo familiar electrónico para el pago de la luz en caso de que usted así lo decida. ¿En cajas vecinas? En las cajas vecinas porque ahí yo puedo pagar la cuenta de la luz. ¿Pero y en las mismas tiendas? También. ¿En las mismas empresas? También, también. En todo donde exista el pago a través de esta maquinita electrónica de cuenta root. En cualquiera. Porque ahí no diferencia. Ahora, si es vía online. No, porque tiene que ser con pago activado a través del chip, ¿verdad? De la tarjeta. La tarjeta física. La tarjeta física. Ahora, de todas maneras, pienso para muchas familias quizás es lo más cómodo porque en el mismo supermercado quizás donde van a hacer sus compras y van a pagar también y van a utilizar este descuento quizás. Podrían después pasarse a la caja vecina. Son muchos los que tienen incorporados la caja vecina. Tal cual, existen muchos negocios de barrio hoy día que están con esta activación. Por tanto, ¿eso qué permite? Permite que no sea exclusivamente en una tienda comercial de cadena, sino que también en los negocios de barrio que hoy día cuenten con la maquinita para poder pagar de manera externa. Y apoyamos a la economía circular. Absolutamente. Son una solución. Sin duda, estas cajas vecinas son una solución. Preguntarle, Serémi, con respecto a lo que significa también la apertura que hubo al comienzo, precisamente, de los locares y de los rubros. También, porque hoy día también se abrió, por ejemplo, temas para limpieza en casa, además de alimento. Para que nos cuente un poquitito también cómo fueron escuchando a la ciudadanía. Porque partió, obviamente, como un tema específico, pero se fue abriendo cada vez más. ¿Cómo estaba hoy? Bueno, estos mecanismos son perspectivas a propósito también de las conversaciones. No nos olvidemos que estos son proyectos de ley que también se discuten en el Parlamento. Y ahí el Ejecutivo recoge, ¿verdad?, del mundo parlamentario distintas iniciativas. Como, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica. Esto no nos olvidemos que este bolsillo femenino electrónico, particularmente, tiene que ver con un compromiso del gobierno del presidente Boric con la CUT. Y ahí, ¿verdad?, dentro de esta conversación con la Secretaría de Trabajadores, está la idea de poder también aumentar. Porque no solamente el bolsillo femenino electrónico. Eso yo lo quiero señalar. Que, además de eso, está el recurso que se entrega al Fondo de Estabilización de los Combustibles. Porque eso va a permitir que, particularmente en invierno, la parafina no suba más de 1.050 pesos. Y eso también es parte de este mismo proyecto de ley. Adicionalmente a eso, el aumento de un 4,5% en las asignaciones familiares y en el subsidio único familiar. Por tanto, es un paquete al menos de 4 medidas que dicen relación con el bolsillo familiar electrónico que nosotros conocemos de manera más popular. Ok. Seremi, preguntarle ahora, ¿cuáles son los requisitos para recibir el bolsillo familiar electrónico? Este aporte de 13.500 pesos por causante. ¿Se postula? ¿No se postula? Si no lo recibo, pero cumplo con los requisitos, ¿a quién le reclamo? ¿Dónde aviso? Efectivamente, hoy día hay que considerar que este beneficio aporta a 1.300.000 familias, 1.300.000 hogares a nivel del país. Y en la región del Bío Bío son 130.000 hogares. 130.000 familias que hoy día reciben este beneficio está dirigido al 40% más vulnerable del país en relación al registro social de hogares. Por eso es tan importante tener actualizado su registro social de hogares. Adicionalmente a eso, a las familias que reciben el subsidio único familiar y la asignación familiar. Y además son parte del programa de seguridad y oportunidades, que son las familias que tienen el trato preferente del Estado. En este caso, lo que anteriormente conocimos como programa Puente, como Chile Solidario, hoy día, programa de seguridad y oportunidades que está ya claramente definido. Por tanto, no hay que hacer ninguna postulación, no hay que ir a ninguna parte, no va a llegar ningún mensaje. Las personas automáticamente son beneficiarias de esta asignación y se revisa directamente la aplicación del Banco Estado. Ahí automáticamente tengo una cuenta adicional, además de la cuenta RUT, cuenta de bolsillo familiar electrónico. ¿Y ahí puedo saber el saldo que me queda? Ahí puedo saber el saldo que me queda, puedo ir administrándolos y puedo también activar el pago del 100% si yo lo requiero al momento de ir a hacer alguna compra. ¿Y eso se hace en la misma maquinita? ¿Lo tengo que hacer en la aplicación? En la aplicación. Directamente en la aplicación, yo abro mi aplicación y automáticamente ahí me aparece el bolsillo familiar electrónico y dice, pago del 20% o activación del 100%. Y perdón, ¿y ahí se hizo algún acercamiento para el uso de la aplicación? Estoy pensando en adultos mayores particularmente, que muchas veces no tienen acceso a la tecnología y son ellos los que son el sostén también de muchas casas. ¿Se les explicó, se les enseñó? Sabes que había una buena evaluación de eso porque todos pensábamos que íbamos a tener una distancia con el mecanismo, pero además como era automático, en mucha oportunidad incluso las personas mayores iban a comprar y automáticamente se les descontaba el 20%. Entonces automáticamente ya está utilizando el beneficio en la compra de su alimentación. ¿Y si cumple los requisitos, Seremi, pero no los recibí por A, B o C motivo? Pues ya hay dos mecanismos. Uno es un reclamo de manera presencial en todas las sucursales de Chile Atiende o en su efecto en www.bolsillofamiliar.cl. Ahí yo puedo acceder a esa página, puedo revisar con mi root si automáticamente soy beneficiario y si no soy beneficiario y quiero cumplir con los requisitos, puedo dejar ahí mi reclamo para que se pueda revisar mi situación. Seremi, antes de cambiar de tema, igual me gustaría preguntarle porque evidentemente hablamos del subsidio eléctrico, ¿verdad? Que hoy día está determinado para el 40% más vulnerable. La misma Seremi de Energía aquí en Matinal Nuestra Casa nos dijo, esto no está escrito en piedra. Usted como líder también de la cartera de Desarrollo Social y Familia, ¿nos podría comentar si es que se ha pensado en expandir este beneficio? Todavía no lo vemos porque todavía no se ha visto en la cuenta, no ha llegado la que ya viene con el alza. Pero sí nos han llegado también muchos comentarios, preocupación por parte de muchas familias que nos dicen, quedo fuera el 40%, por ende no recibo subsidio eléctrico, no recibo bolsillo familiar electrónico, estoy fuera de varias ayudas. ¿Se ha planteado la necesidad quizás de ampliar este beneficio? Efectivamente esta no es escrito en piedra, como bien señalaba Nuestra Seremi de Energía. Efectivamente esta es una revisión permanente que se realiza de los mecanismos del Estado, pero también tiene que ver un equilibrio, ¿verdad?, con los recursos que hoy día el Estado dispone para también realizar otras políticas públicas. Por tanto, ahí siempre se genera el equilibrio y la tarea de aquello la tiene hoy día el Ministerio de Hacienda. El ministro Marcel siempre lo ha dicho que hay que realizar gastos sociales, pero también hay que realizar gastos sociales con responsabilidad, precisamente para evitar niveles de inflación que finalmente afecten principalmente a quienes menos recursos tienen. Cuando hay más inflación, quienes se ven más perjudicados son las personas del 40% más vulnerables y probablemente las personas del 60% más vulnerables. Por tanto, esta es una revisión que se realiza de manera permanente, también de los tramos y también de cómo se va entregando este tipo de beneficios para que efectivamente sean efectivos. Finalmente sobre este tema, ¿cómo se van modificando los causantes? Entendiendo que a lo mejor hay algunos que se van de la casa, otros que van llegando. ¿Cómo se genera esa información? Toda esa actualización, vuelvo a recordar la importancia del registro social de hogares, de la actualización del registro social de hogares. Esto lo puedo realizar en www.registrosocial.cl y automáticamente, con mi clave única, que muchas personas tienen acceso hoy día, que entrega el registro civil, puedo automáticamente ahí sacar a un causante o incorporar a una persona al grupo familiar y eso posteriormente es certificado por el registro social de hogares, por la oficina del registro social de hogares del municipio o en su defecto por el Ministerio de Desarrollo Social y automáticamente se carga o se descarga a una persona del grupo familiar. Perfecto. A actualizar entonces el registro social de hogares, CDMI. Bueno, y usted como también líder de la cartera de Desarrollo Social y Familia, ha sido el encargado junto a ese equipo evidentemente de levantar todas las fichas básicas de emergencia y aquí nos vamos a cambiar de tema. Nosotros como Departamento de Prensa de Canal 9 hemos mostrado la situación de quienes se vieron afectados por los incendios del año pasado aquí en la región del Bío Bío, con una actualización, se han entregado 41, 44 viviendas de más de 780, de más de 780, ¿no? De que se vieron afectadas o destruidas por completo por los incendios en nuestra zona. Y por otra parte está la situación de aquellos afectados por los sistemas frontales de este otoño-invierno, ¿no? ¿Cómo está la situación de estas familias? Hay nosotros comentar que nuestro rol como ministerio es el trabajo en las ayudas tempranas, la aplicación de la ficha básica de emergencia en oportunidad para que posteriormente iría a hacer entrega una cuestión que antes no se entregaba. Eso lo implementó el gobierno del presidente Borges, que fue el tema de los bonos de recuperación, que adicionalmente puedo señalar que ha tenido también perfeccionamiento porque estos procesos son dinámicos. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque incluso tuvimos que hacer recalificación sobre la misma emergencia, particularmente en la comuna de Curanilago, cuando una familia se inundó, pasó una semana, vino una nueva inundación, tuvimos que recalificar. Entonces, tuvimos que adecuarles el instrumento, pero yo puedo decir con mucha satisfacción de la cartera de desarrollo social, que logramos aplicar más de 7.000 FIBES al nivel de la región y de eso ya el 100% de los bonos de recuperación están cancelados y en oportunidad. ¿Por qué lo señalo? Porque me recuerdo súper bien el timing del tiempo. La emergencia y la inundación fue un día miércoles. El día viernes nosotros estuvimos con el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, en Curanilago, junto con la delegada Daniela Dresner. Se nos encomendó la tarea de aplicar más de 1.000 FIBES, particularmente en Curanilago, y el día martes, cuando el presidente visitó la zona, ya estaban los bonos de recuperación pagados de más de 1.000 familias. Y eso es muy relevante respecto al tema de la oportunidad de los instrumentos. Pero solo llega hasta ahí la recolección de información, la entrega de estas ayudas tempranas, porque ¿qué pasa posterior? Como dice Camila, 44 casas de más de 700 igual pasa a ser un problema social, un problema de desarrollo social. ¿Dónde queda esa responsabilidad posterior? También del seguimiento que se le hace como cartera. Ahí son distintas carteras las que intervienen en estos procesos. Particularmente después pasa a un proceso de habitabilidad, por tanto hay quienes intervienen en el Ministerio de Vivienda, pero nosotros sin lugar a dudas tenemos esta preocupación. Ahora, hay que entender que la dinámica de la construcción después de una vivienda definitiva tiene procesos súper complejos, que tiene que ver en este caso con adecuaciones muchas veces de factores de escritura, factores legales, de propiedad, pero también de en dónde yo puedo o no puedo construir. También tiene que ver con la alta ruralidad, que es muy distinto a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, la aplicación de la FIBES de incendios fue muy distinta a la aplicación de la FIBES que tuvimos en inundaciones. Las casas de inundaciones estaban mucho más cercanas, estaban en el sector urbano. La aplicación de la FIBES, por ejemplo, en el sector rural era muy complejo porque nos demoraban muchas veces 45 minutos en llegar a una casa. Por tanto, diseñar también estrategias para poder habilitar vivienda en esos sectores también presenta una complejidad que, por cierto, lo miramos con atención y estamos absolutamente seguros de que de la FIBES vivienda están trabajando fuertemente para poder aumentar esa meta y poder finalmente cumplir paralelamente con el plan de emergencia habitacional que ha ido aumentando de manera muy importante y ha permitido también generar la habitabilidad de muchas familias que lo necesitan. Bueno, Seremi, le queremos agradecer por su tiempo, por contarnos acerca de estas medidas que toma el Estado en este caso para poder ayudar a las familias y, por supuesto, actualizarnos la información respecto de las emergencias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Conversación que queda, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. A propósito de tiempo, revisemos precisamente lo que nos dice...